¡Buenos días! Soy Chichito, la bestia del sartén. No puedo dejar de compartir esto, compadre. Es demasiado bonito, ¿cachai? Así se despierta acá en la costa y es demasiado, demasiado bonito para no compartir. Se viene un domingo y seguro será una tormenta perfecta. Buen día, sol, clientes, buen ánimo, risa, chacota. Viene de tope. Hay que salir a buscar esa cocina moneda, esa moneda, esa puta moneda. Esa moneda que paga las cuentas, esa moneda que hace mure con huevos. La moneda, la moneda, la moneda. Hay que salir a buscar esa puta moneda. Pero mira que cosa más linda. Despertarse acá es una belleza. Completamente belleza. Tú nunca sientes belleza. Ahora vamos a tomar un cafecito y a laburar. Cafecito y a laburar. Pero mucho gratisito de una vida. Mucho gratisito de un mar maravilloso. Mira que cosa más linda el mar. No se levanten, cabrón, no se levanten. Acostado los sacos, güey, acostado. Entre estar con la caña y ver esto, no hay donde perder, ¿sí? Pachita Correa, tú que fuiste mami. Esto para ti, que te gusta el mar. Pachita Correa, tú que fuiste mami. Bueno, cabrón. Voy a tomar un cafecito. Chau.